...28 millones de pesos asignados por el contrato plan, recursos dirigidos a brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los cultivos. Desde Eucatolanga, Luis Carlos Pinzón, Radio Nacional de Colombia. Gracias Luis Carlos, en noticias del orden público, las autoridades hallaron un depósito clandestino de la guerrilla de las FARC en el departamento del Cauca, Cadena Roca. Así es, pues tropas de la 6ª División de Leorcito Nacional localizaron un depósito clandestino en el cual miembros del norte sur de la guerrilla de las FARC venían almacenando los piscinos en el departamento del Cauca. A la descripción, coronel Jaiber, Orlando Oresco, quien es comandante del batallón de infantería número 25. Unica un depósito ilegal perteneciente al Frente 49 de las FARC, donde se encontró 280 kilos de explosivo banco, que en meses anteriores pretendían utilizarlo por una infraestructura crítica y económica del Estado, de igual forma, utilizando para la construcción de minas entre personas, afectando a nuestros soldados, a nuestras copas y a la población civil. Con esto se les afecta a estos bandidos la capacidad de evitar el movimiento de nuestras copas hacia el área básica. De acuerdo con las autoridades, este material hallado que pertenecibía al Frente 49 del Bloque Sur de las FARC, sería ampliado para realizar apuntados contra la infraestructura energética y...